¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Ahí está la primera de Juanjo! ¡Hay que buscar! ¡Otro va para Juanjo! ¡José Antonio que tiene problemas! ¡La busca el triple! ¡Y ahí tenemos a Juanjo! ¡Que lo ha hecho magníficamente bien! ¡100% haciendo! ¡Ese abrazo para Juanjo y para José Antonio que ha hecho magníficamente bien! ¡Los quedamos aquí al centro de la pista! ¡Con este cheque!